Puedes quedarte con mi habitación No voy a regresar de nuevo Claro te creo Lo más seguro es que pronto te aburrirás de Gul Seren Y volverás llorando otra vez Y yo me iré a la habitación de las empleadas No puedes engañarme, Kan Su No, esta vez no regresaré, Hazel No quiero molestar a nadie Porque iba a creerte Eres una consentida Sí, piensa lo que quieras, no me importa Cejan Ya no vives aquí, ¿a qué viniste? ¿Viniste a llevarte a Kan Su? No dejaré que la lleves a ningún lado Y yo no dejaré que mi hija viva contigo Cuando se trata de ti, siempre usas a otros Y usas su orgullo y también su honor Eres egoísta No tienes ningún límite, mujer No dejaré que Kan Su viva contigo No me importa el honor de los demás Solo me importa el honor de mi familia Pero qué extraño si tú no tienes honor Estoy lista Kan Su, ¿por qué empacaste tus cosas? ¿A dónde vas? Me voy, mamá No dejaré que te vayas, Kan Su Por favor, mamá No quiero discutir contigo Estoy cansada, por favor, no ¿Qué? ¿Elegiste a esa mujer sabiendo que...? Detente No sigas hablando Kan Su, tú perteneces aquí conmigo No No le pertenezco a nadie No No Gracias por ver el video.